Yeah, 2-0-19, esto es escena en juicio, SML Record, papá Yeah, esto es Lila Young Roots, Yo sé Wanna love baby, es el Yo sé Sacando este clavo para superarlo, yo la he enamorado Ella canta, baila, mueve su cadera No existe frontera para mi corazón Se ha vuelto una obsesión, tentación animal Me gusta como se mueve y empieza a sudar Yo le enseño a cantar y ya me enseña a olvidar, a olvidar Tomamos, bebemos, pasamos la noche platicando Y de nuevo, bájame las estrellas, morena mía, morena mía Hey, 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 es la reina, confió en mi cuando estaba más caído Todo afligido, pero ella supo aliviar Basta del amor, basta de ternura Solo fue real, me quiso cuidar y yo no lo pude evitar Pues que me dejó llevar Hey, llévame al comienzo de todo Lo pago todo, pero nena, nena, llévame al comienzo de todo Lo pago todo, pero nena, cántame de nuevo Ese coro que lo quiero volver a escuchar Me liberé de esa obsesión, me di cuenta que no era yo Como son las cosas con las que vivimos Todo el tiempo cautivo, olvidé como era mi rugido Relación tóxica, toxinas, tópicas y la diosa, leónidas, mentiras, satiras, lapidas, canijas, sexy gas, palicas Juana, lo, 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 hey, ya no elijas Juana, lo, esto no es amor, esto es para sacar tu clavo Esclavo de tus ojos, esclavo de tu voz, esclavo de las dos, esclavo de tu vestido rojo Yo no te quise fallar, pero solo cantando lo puedo arreglar Demonía que enferma, fue la que me prohibió tenerla Este funeral va con moño negro, me di cuenta que de ti ya todo espero Que la tercera es la vencida que contigo no se puede formar una vida Que la tercera es la vencida que contigo no se puede formar una vida No se puede formar Te esperaba toda una semana para volvernos a ver Ojos cafés claros y una sonrisa que hacía mis días Quisiera volver por ti pero el orgullo no me deja Lo nuestro no era infidelidad sino propia desconfianza Lo gracioso y triste fue que los rumores hicieron verdad La promesa de escapar de la ciudad se cumple Tal vez no lo escuche pero espero que sí Recuerdo los caprichos que me hacía en la calle Su forma de caminar y una forma de pensar que atrapa Aproveché lo que tenía que aprovechar Su forma de vida me encantaba Pero toda buena historia tiene un fin Y en fin me costó tiempo a reconocerlo Las flores de mayo se marchitan Me observan más allá de las estrellas No hago promesas que no puedo cumplir Unos apreciando vida y otros a la muerte Lindo viernes 13, un domingo de viaje sin salir Estación ML, radio, lágrimas y risas Me conociste siendo así y me dejaste por lo mismo Estar en la misma banca por si vuelves Wow